La decisión de venir para Matanzas fue al final ya prácticamente, me metí seis meses en mi casa, no iba a jugar más béisbol, debí una decisión que no sé por qué se tomó en contra de mi persona ahí, pero bueno, fue una buena decisión venir para Matanzas y estoy muy contento aquí en el equipo. En lo personal soy amigo de todo el mundo, esto es un deporte y bueno, siempre se siente cosita, porque fue mi equipo hasta prácticamente este año, pero bueno, saldría a hacer mi trabajo ahí normal, como un juego normal. No le tengo ningún tipo de sentimiento contrato con nadie, Dios sabe lo que hace en el lugar donde pone a cada persona, no tengo resentimiento con nadie. Bueno, estuve un tiempo, alrededor de seis meses, como ya te dije, fuera de los entrenamientos, pero bueno, desde que ya Matanzas hemos trabajado fuertemente ahí con todo el mundo, en la parte psicológica también, que era lo que más afectado estaba, y bueno, las aspiraciones mías ahora es hacer mi trabajo con el equipo Matanzas, que es lo que me toca, después veremos. Estamos paso por paso, lo primero ahora es lograr estar entre los cuatro y después ya veremos qué pasa en el terreno. Hay muchas personas que desconocen de Armando Ferrer, ¿qué me puedes decir de él como manager? Bueno, como manager es lo máximo, siempre se comunica mucho con los atletas, que es lo importante, y bueno, excelente director, ya fue director mío en el 2009 de los Juegos del APA en Villaclara, donde ahí fuimos campeones. De ahí fue un poco también la decisión ya después de tantas llamadas de equipos y equipos para que yo me incorporar, bueno, y decidí por último irme para Matanzas. Para los habaneros los felicito por el 500 aniversario, la Habana es la capital de todos los cubanos, felicidades de todo corazón, y para el pueblo de Cuba, bueno, que vean el espectáculo que va a brindar Matanzas y distrarnos. 17 empujadas, 21 notadas, 33 producidas, ¡allá va eso! Larguísimo, con la parte izquierda por encima de los 3.45, no la dejó reflectar al primer lanzamiento. Lijuan Correa está poniendo delante a los Leones, su sexto jorrón de la campaña. Lanzamiento, batazo por la parte derecha, la va corriéndose a la raya, sigue Ariel, sigue Ariel, sigue Ariel, la bola da contra la cerca, debajo de los 3.25, ya anotó el de tercera, también el de segunda, va para segunda, Samón y está remolcando dos con un doble, 3 por una, ganan los Leones. Le tira a Rolling entre primera y segunda, agita el right field, viene otra. Anotando Lijuan Correa, la número 5 para Industriales.